¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chakalai chicos, vamos a continuar con nuestro episodio del Kim Si, de Equipo C, chicos. Eh, ya da mucho miedo, en serio, ehm... Este es ahí arriba. Este es ahí arriba, o sea, para salir de acá, eh, la única forma es... Eh, no es la única forma, pero es ahí arriba, ¿no? O sea, venimos allá. Aquí quiero marcarlo porque venimos de ahí arriba, entonces no quiero, eh, luego no saber por dónde vengo, porque... Comprenderán de aquí, claro, la lava aquí va a... Va a dejar estruendos. Pero está por la lava, así que eso es genial, lo que sí, ehm... Ah, eso de ahí, es una mierda. Les pareciera que iba a tapar también la lava, eh. No. Creo que la amplió, ni siquiera la tapó. Eh... Yo no sé si la verdad que por acá sea el mejor sitio para estar andando, chicos, la verdad, en serio. Eh... No creo que sea el mejor sitio, la verdad. Creo que mejor será buscarnos otro sitio, eh, de experiencia, porque... Aquí ya está todo roto, o sea, no se entiende muy bien qué está pasando, la verdad que este... Yo la... 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 caigué un poquito, la verdad. Al romper, eh, la entrada, mierda. La entrada hacia... Hacia el sitio, la verdad. Yo creo que... Ojalá que me alcance con todos los bloques que tengo para poder subirme, que es lo que quiero subir. Eh... No sé si me van a alcanzar, la verdad. Eh... Yo bajé por acá, fíjense. Exacti. Yo bajé por aquí. A ver, esta experiencia de trabar siempre el carbón. Y... Que ustedes ya lo saben. Eso no es tan importante, la verdad. Para mí no, por lo menos. Eh... Carabón siempre te va a dar experiencia. Bueno, en realidad muchas cosas que piques te van a dar experiencia, pero... Nosotros queríamos experiencia matando monstruos. Eh... Y... Ojalá la pidiemos. Vamos a seguir subiendo. Eh... Y sigue subiendo. Y ya vamos a irnos de... Que... Puta madre pasó. Que mierda. En serio. Me caí. Como mierda me caigo así. Expliquenme, como verga me caigo así. O sea. Como. No entiendo, bro. En serio. Estoy rampeando hacia arriba porque me voy a tirar por acá, o sea. No sé que habrá pasado, la verdad. Pero me caí de muy lejos, o sea. No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creer si me haya caído así. Lo voy a seguir disparando hacia arriba. O sea. Y quiero seguir subiendo. O sea. Realmente no sé cómo me caí. No sé cómo me caí. En serio. De algún, bueno. De algún lado me lo voy a caer. ¿Qué? Hay un jefe, chicos. Fíjense. Aquí. Salía. King Slime. Jefe de los Slimes. O, bueno. King es rey, pero. No queremos caernos, ¿eh? Bueno, no importa. Voy a seguir explorando hacia otro sitio. Voy a salir por acá. Yo creo que. Probablemente me encontré con la salida. Del otro lado. No es tan profundo esto para que. No tengo una salida, la verdad. A menos que me tope con un monte gigante y ya no salga, ¿no? Bueno. Va a pasar eso. Así que dale. Me voy. Me voy nomás. Mejor me voy. Y corro. Acá está. Fíjense. King Slime. King Slime. Que raro. Me lo marca como si estuviera acá. O sea. Al lado mío. O sea. Vamos a salir. Vamos a salir, la verdad. No. No vamos a seguir perdiendo tiempo acá. Ya no. Ya no es. Ya no queremos perder más tiempo aquí, la verdad. Esta pistola es hermosa. Esta pistola lo que hace es. Obviamente matar todo lo que esté a su paso. O sea. No matar. Pero romper todo lo que esté a su paso. Pues hemos salido de la. De la cueva esta. Y. Fíjense de arriba. Ahí hay algo. Hay algo. O. Oh. Esta pegando. Podríamos tal vez llegar ahí arriba, no? ¿O? Tal vez. No lo sé. Que podría haber ahí arriba. Ese es el rey yo creo ah. Fíjense que gigante. podría ser el rey pues voy a tratar de enfrentarme a él pero primero voy a matar a esta niña si este es el rey y voto algo voto cosas esperece déjenme que no me quiero acercar mucho todavía voto cosas importantes voto cosas importantes voy a dejarme del sitio para que no me rompan lo que quiero recoger osea no queremos que rompan eso y tampoco queremos morir así que vamos a darle suturo a todos explota, va a explotar, va a explotar explotó ok entonces está lleno monstruo necesito necesito matar a los arqueros son creo que los más molestosos bueno y a los zombies también pero no es que todos los arqueros no es que ahí vienen fíjense que vienen las cositas entonces voy a dotar lo que no me sirva que realmente es casi todo así que realmente y voy a recoger la experiencia obviamente y acá voto algo que me interesa fíjense ahí hay un hueco o un agujero como quieran llamarlo da lo mismo que es esto slime algo hace esperense un segundo hay que revisar que es lo que hace con mi algo no o no algo hace algo hace shift control con shift Pega bastante, no? What? Qué es eso? Fíjense que me deja como poner material Bueno, no sé, tengo un sueño Y lo quiero cumplir yo creo, mi sueño es Esta es como una de las cuevas que estaban allá al otro lado, se acuerdan? Este material es un material diferente al material común Mi sueño chicos es en este momento llegar allá arriba Qué habrá allá arriba? Esa es mi gran pregunta, tengo dos stacks así que creo que con 120 cubos lo logro, no? Esto está bastante lejos, pero bueno Creo que sí lo puedo lograr, rojalado Tengo que llegar, sí Y ver qué onda, voy a saltar, no quiero caerme ni nada, no quiero llegar allá arriba y ver qué onda Fíjense que hay otro marciano No quiero ni moverme, porque no me voy a morir Si me caigo me muero Ok, ya estamos llegando, ahhh me da miedo Imagínense Imagínense que se aprieta, no sé, aprieta W y me avanza y... No hay en la altura en la que está, no? Entonces... Vamos a seguir saltando y siguiendo Y a ver arriba Wow estamos... Wow estamos altísimos Wow estamos altísimos Qué es esto? Broder Qué es esto? Tinker Construcción Slime Lead O sea una hoja de Slime Qué es mierda eso? Y este tipo de martillo solamente sirve para ni verga Ehhh... Esto es... esto es... esto es... esto es... esto es raro ah? En serio, voy a... bueno voy a comer porque obviamente quiero comer Yo es... yo es bueno, estuve leyendo de que hay una mascota que solamente vive en las nubes Pero usted cree que... que esté ahí arriba? No creo, no? No sé si esto pega más? De la espada, la verdad Veamos, cuánto pega una espada? Es que le pongo más, creo eh? Tres corazones... y medio, ok? Ufff... ¿Cuánto te quité? Este le pegó más, creo eh? Pero bueno, me votó algo raro Y primero es que me votaban algo así Eh... o sea, un Rey Slime Eh... Y primera vez en mi vida que conocía un, un... un... un Rey Slime Asi que... Es algo nuevo, no? el problema ahora yo creo es que tengo que bajar y al menos que haya agua abajo o haya agua mejor dicho abajo no voy a poder bajar y claro llegar a una de esas nubes probablemente no creo que lleguemos la verdad pero podríamos bajar con el agua yo creo ah fíjense que no rompe no se puede romper esto otro slime que es un slime pequeño este es un lugar de slimes aquí van a crecer puros slimes entonces eso quiere decir que es como una jaulita de slimes una cosa así así que nada chicos bueno yo creo que esto va a ser por el día de hoy voy a buscar la forma la forma de bajar yo creo que voy a bajar por acá mismo me subo a mi tengo mucho miedo chicos yo ni siquiera soy bueno en skyward voy a ir así vamos vamos que se puede entonces voy a bajar rápido yo creo ya saben suscríbanse déjenme like comenten bajo el vídeo y ya saben que si les gusta el canal chicos comentenlo esparzalo sería genial la verdad en serio que me ayudaría muchísimo si lo comparten y bueno eso me vendría muy bien ustedes saben que si les gusta el canal pueden escribirme pueden suscribirse y pueden invitar amigos a verme no así que eso chicos ya los veo en un próximo episodio de Team C osea equipo C chicos que queremos buscar tener experiencia de alguna forma como no vamos a tener experiencia no puede ser posible no tenemos que tener experiencia de alguna forma